¿Viste lo del centro de estudiantes? Los ponemos así, ¿ves? Sí. Y pese nuevo. Cosa, lo que yo quería era como un centro de estudiantes, pero algo parecido, ya, así, hacer como un nuevo reunión, o cosas así. Un centro cultural. Sí, puede ser un centro. Un centro cultural de estudiantes. Pero yo no sé cómo me sigue. Algo así.